Es apenas el comienzo, basta decir que su potencial productivo de naranjas o toronjas alcanzó la cifra de 38.000 toneladas. Se lograrán 6.600 toneladas, en su mayoría con destino a la industria y al consumo social, turismo y venta a la población. La empresa cumple la leche, cumple los demás reglones. Todos los problemas que tenemos hoy con el cítrico es un problema, diríamos nosotros, de organización en la producción, ya están las medidas tomadas para que el 2014 sea un año mucho más favorable que lo que va a terminar este año 2013. Vamos a importar más de 6.600 toneladas de cítrico, de ellas más de 4.700 toneladas para la industria. Estamos enfrascados en la cosecha en este momento de la toronja. Terminaríamos con la toronja, con el cierre de diciembre comenzaríamos la toronja orgánica, algo importante para la empresa, es una empresa insignia, productora de fruta orgánica, de cítrico orgánico en Cuba, podemos como llegar a unas 800 toneladas más de fruta orgánica y más de 1.700 de naranja. Este plan citrícola, el segundo mayor del país, tocó fondo. El marabú ocupó espacio en la mayoría de las 1.494 hectáreas. Hoy es otro el panorama. Las viejas plantaciones de hasta 50 años son beneficiadas al tiempo que se fomentan otras. Según especialistas, pudieran triplicarse las producciones. El potencial de cítrico en el territorio yo diría que no está en el 50% de la potencialidad que tenemos. Estamos con sistemas de riegos montados y faltan los sistemas de campo, falta un grupo de recursos que hoy si lográramos introducir estos recursos por compras de sistemas de riegos para la producción, estamos en condiciones hoy en el territorio de que se triplique la producción de cítrico en el territorio. Después de Jagüey, lo que más fruta podemos aportar a la economía del país y esto permite la sustitución de importaciones, no solo en eso, sino también los jugos nuestros van a ser combinados de ceballos, son procesados y son para ventas, para exportación y sustituimos importaciones a la misma vez. Desde Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.